Pero sí, obvio, ahora estoy yendo con más confianza a las entregas aéreas porque siempre me mataban ahí. Entonces era como, ta, pero me están re ayudando tus videos, o sea que la verdad que vas muy bien, vale la pena suscribirse a tu canal. Muy buenas people, ¿qué hay? Estamos aquí en LASTERIONAR y decirles que hoy vamos a ver un tutorial, o una especie de tutorial, de cómo conseguir una cantidad considerable de roble, ya que como han visto, se consigue muy poco si es que no tenemos la posibilidad de ir a la zona nueva. Antes de eso, querría también dejarles un agradecimiento muy grande a todos, ya que, a todos los suscriptores que me siguen por este juego, obviamente, ya que hemos superado los mil suscriptores y bueno, ya hice un agradecimiento a los que son del Monster Legend, que por ejemplo es donde más actividad hay, pero aquí también hay suscriptores que me siguen por este juego y yo los tengo en cuenta, ¿no? Obviamente. Otra cosa también, aparte de dejar un agradecimiento especial para todos ellos y decirles que son una parte muy importante del canal, la verdad, que vamos, que si no tuviese a esta gente aquí viendo lo que uno hace, ¿no? Tal vez no subiría vídeos directamente. Decirles también que el apoyo que me han dado últimamente ha sido exageradamente notorio, yo lo aprecio un montón y me hace, ustedes no son una idea lo bien que me hace sentir leer esos comentarios. Estaré dejando algunos aquí por pantalla, algunos serán muy largos y por ahí en la captura de pantalla no quedan bien, esos los voy a poner en la página de Facebook seguramente agradeciendo, pero aquí pueden tener algunos de los comentarios. La verdad que me ha hecho muy bien, más que nada, vamos, que por ahí, este, alguno dirá que le di con un caño al juego en esa review que hice de la actualización y tal, pero en realidad, como yo digo siempre, el juego no es malo, aquí me ven jugando, no dejo de jugarlo casi todo el día, el juego no es malo, es un juego difícil y está perfecto, nadie se está quejando de que el juego sea difícil, nadie se está quejando de las cosas nuevas que agregaron, nos estamos quejando de las injusticias que hubieron, no como por ejemplo, una de las grandes injusticias también, es que ahora el hacha, esta, nos pide clavos, y tú dices, vamos, Dicta, te piden dos clavos, no seas rata, tenés cientos de clavos, yo, yo tengo cientos de clavos, ¿los jugadores nuevos tienen cientos de clavos? No, los jugadores nuevos ni siquiera pueden hacer clavos, entonces, otra cosa, nos pide cinta, ¿por qué nos pide cinta? ¿Dónde tiene cinta? ¿En el mango? ¿Eso que se supone que es para que no nos salgan callos? Me cago en tu puta madre, Kefir, te pides cinta, o sea, ¿desde cuándo? De hecho, a ver, jugadores nuevos posiblemente sí tengan una buena cantidad de cinta, jugadores intermedios tal vez sí tengan una buena cantidad de cinta, pero cuando tú eres nivel alto, como yo, como muchos, y vas al bunker cada dos días, que es lo que está actualmente el tiempo, vas al bunker cada dos días, estás gastando constantemente cinta por las hojas de sierra, por los arcos que llevas para las torretas, entonces, ojo, tampoco es una queja del 100%, porque tú dices, vamos, Dicta, si no lleves tanta sierra y lleva algunas armas de tu supercajón de armas, pues sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, yo soy muy rata y no uso armas de fuego en el bunker, pero aún así me parece que es una injusticia que el hacha está nueva, que obviamente es necesaria para el roble, pida cinta, la verdad, este, me parece totalmente injusto, como ven ahora, de hecho, me faltaba una cinta, porque no tengo nada de nada, y tuve que venirme con los materiales, para, por si llego a encontrar una cinta, poder crearme otra hacha, ¿no? Así que bueno, sin más, no me quejo más, la verdad, era solo un comentario, el hecho de que las armas peguen menos y ya, pues eso lo vamos a ir viendo, este, decirles que para farmear aquí, lo que vamos a utilizar más o menos son unos 40 platos de comida, que no los vamos a utilizar todos, o tal vez sí, depende de cómo nos vaya aconteciendo el mapa, este, y como ven, traje ropa usada, que si ustedes quieren pueden traer ropa nueva, que eso, la ropa es otra, por suerte yo tengo dos cajones de ropa SWAT, ¿no? Bueno, que ahora con el cajón es más grande, tengo menos, bueno, no tengo la misma cantidad, solo que ya no son dos cajones, ahora pide placas de acero, y tú dices, ¿por qué? ¿Es ropa SWAT? ¿Dónde tiene acero la ropa SWAT? Si me decís la ropa queblar, bueno, te entiendo, está bien, pero ropa SWAT, o sea, vamos, no tiene acero, o si tiene, tiene muy poco, ¿no? Pero bueno, es que eso es algo que yo siempre le he criticado al juego, siempre, de que de pronto, por ejemplo, la, esta, la lanza, ¿no? Claramente está atada con una soga o algo ahí, y no te pides soga para craftearla, ¿no? Entonces, ¿por qué en el hacha que tiene un pedacito de cinta, si me pedís cinta para craftearla? O sea, es una locura. Lo mismo con la ropa, es muy poco real en ese sentido. Cuando el juego en realidad nos dice que intenta ser real, no, eso es lo que nos quiere vender Kefir. Pero bueno, fuera de eso, dejando todo eso de lado, vamos a tener una ropa así, medio pelo, ¿no? Que se pueda gastar, porque vamos a tratar de recibir la menor cantidad de daño posible, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es entrar en la zona roja de madera, que ya saben que es la única que, en la que podemos, este, como es, conseguir lo que vendría a ser el roble, ¿no? Y no voy a entrar con la lanza, decir verdad, la traje, no sé ni por qué. Así que vamos a entrar aquí, y lo que vamos a hacer es primero subirle un poquito el volumen, porque el juego sin volumen no puedo escuchar si me están disparando algún bot o algo. Decirles también que me olvidé de traer, que pueden traer ustedes, es un arma por si bien algún bot. Pero como no nos vamos a centralizar en los bots, pues, bueno, en realidad es porque me olvidé, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, si viene un bot no vamos a salir, obviamente, ¿no? Este, porque no queremos recibir nada de daño, la menor cantidad de daño posible. Y lo que vamos a hacer es empezar a mapear aquí, este, para ver a dónde es que están los robles, ¿no? Vamos a empezar a dar vueltas aquí, ya saben, la típica de la zona roja, vamos a ir viendo si podemos conseguir tela para hacer unos botiquines. Y vean cómo ese bicho apareció de la nada, literalmente de la nada. Eso es algo, otra cosa que me puedo quejar es que yo antes venía aquí con ropa táctica, y unos 40 platos de comida, ropa táctica usada que me sobraba del búnker, ¿no? Y lo que hacía era darme toda la vuelta, ¿no? Este, al mapa, ¿no? Eso lo matamos porque siempre va a estar ahí, siempre que salgamos y entremos, así que lo venimos a buscar después. Me metía, me daba toda la vuelta al mapa, ¿no? Y cuando... y hacía que los zombies se maten solos, ¿no? El método que les mostré en lo que vendría a ser el cómo farmear en la zona roja, ¿no? Y ahora ya no lo puedo hacer porque resulta que hago todo ese proceso, me gasto la ropa, me gasto la comida, mato todo, o se matan todos entre ellos, y de repente, de la nada, como al juego se le canta, ¿no? Así, puff, mágicamente, nos sale el grande, o sea, el grande. Aparece así de la nada, es increíble. Ya esto comienza a asustarme porque estamos dando ya toda la vuelta y no hemos encontrado ningún roble. De hecho, aquí, joder, nos viene uno de esos... Aquí ya tenemos uno, aquí tenemos el primero. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que lo ubicamos, vamos a salir y vamos a reentrar, ¿no? Para tratar, como les digo, bien pueden matarlos ustedes, si es que están leviando, si es que quieren matar, porque son de los que se aburren si no hacen nada como adrenalínico, ¿no? Pero yo, la verdad que el método más efectivo, pues, es este, ¿no? Saliendo y entrando. Como saben, siempre a mí en estos videos me gusta hacerlos lo que sería a bajo costo. Es más, voy a hacer una lista de reproducción que se llame a bajo costo, ¿no? Vamos a cambiar esto ahí, perfecto. Y ahora nos vamos a dirigir hacia ese roble. Como ven, el puto escupidor este quedó alertado y nos persigue, ¿no? Me parece extraño porque no le pegamos, pero bueno. Vamos a hacer que nos siga todo lo que sea necesario. Ahora, a ver, esos dos me están siguiendo y comienzo... O sea, creo que me siguieron porque me estaba siguiendo el otro monstruo. Así que ahora voy a salir, voy a entrar, voy a esperar que venga el escupidor que por alguna extraña razón está alertado y lo voy a matar, ¿no? Para que no alerte a los otros, ¿no? Porque ya saben que ahora a partir de... En realidad a partir de esta actualización, no. Creo yo que a partir de la anterior. Si un monstruo alertado pasa cerca de otro zombie... Ah, perdón, me descolocó que me siga marcando el ciervo ahí, pero claro, es porque... ¡Joder, ahora vienen los dos! Bueno, voy a matarlos a los dos. ¡Joder, ur! Bueno, prácticamente se van a matar entre ellos, ¿no? ¿Son dos o tres? ¿Por qué salieron tres sondas recién? La verdad que esto es algo que vamos a... ¡No, no jodas! Esto siempre me pasa cuando quiero hacer estas cosas, ¿eh? De repente empiezan a caer bichos, que eso es algo nuevo, ¿no? De la zona roja que caen bichos a saco, o sea... Te vienen antes y tú te permanecías en el borde, no venían ni su madre. Pero bueno, vamos a... A ver, pues... Es súper cargante esto, porque aparte como pretendemos estar mucho tiempo dentro de estas zonas... Acá estamos un poquito en la mierda, porque... Ah, vamos a ver más de estas vallas. Porque prefiero llevarme la tela, obviamente. No, ahí no tengo nada, y... Y acá, entonces ahora sí vamos a... ¡Oh! ¿Por qué? Voy a salir y voy a entrar a ver si sigue viniendo. La verdad que, como les digo, esta nueva temática que puso Kefir ahora, que los zombies son, en teoría, más inteligentes, porque la verdad que a mí no me parece inteligente que un zombie me empiece a seguir si no estoy dentro de su campo de visión o campo auditivo. En realidad me parece que son súper dotados, ¿no? O sea, ya no es más inteligente, es súper dotado. Es una cosa increíble. Así que, joder, aparecí muy cerca, así obviamente me voy a seguir. Bueno, vamos a mandarlo, vamos a mandarlo. Joder. Por suerte no me están quitando tanta vida, ¿no? Ajále, ahí me dormí, perdón, me dormí. Bueno, bicho muerto, y nos vamos a dirigir directamente a la zona de... a lo que vendría a ser el cosito de Rob. Decirles que esta... este método que estoy usando yo aquí ahora, puede que sea... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Agustina, por favor. Perdón. Tengo que... Es que estaba editando y puse eso de... de las ventanas emergentes para poder editar mientras hablaba. Y joder, viene un zonzo. Bueno. Este... Bueno, ya está, ya me descongeringó todo el plan, este muchacha. Me descajetó todo el vídeo. Ahora me van a empezar a seguir, como estoy sucio, me van a empezar a seguir. Todos los zombies, se me rompió el arma, me arreglaste el vídeo, muchacha. Bueno, o sea, ya está, estoy en la mierda, ¿no? Eh, igual tenemos una posibilidad... Ah, no, pero no tengo más zachas. Ah, pero el vecino debería seguir roto. No sé si nos podemos bañar con... con la ducha del vecino. Tendríamos que probarlo. Estamos aquí ahora. Vamos a equiparnos eso. Alcancé a esquivarlo justo, la verdad. Bueno, a ver si ya nos podemos dignar a cortar esta porquería, ¿no? Tanto quilombo para cortar este puto coso. Espera, 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 espera. Hay que sugerarse, detener el espacio, ¿no? Entonces, ahora tenemos un inconveniente porque estamos sucios. Y el... Ustedes saben que roble hay dos por mapa. Entonces el siguiente debe estar adentro, ¿no? Y no podemos acercarnos mucho a los zombies porque... Como pueden ver, ese ya me vio. Y ese también. Y bueno, ahí listo. Hasta aquí llegó nuestra odisea aquí. Nos vamos a ir a la mierda. Y... Sé que tenía que seguirme. Entonces, lo que vamos a hacer ahora ya... Ustedes, como les digo siempre. Ustedes no pueden guiarse por lo que ven aquí en el gameplay. Porque esto es como muy personalizado. Tal vez ustedes los monstruos les salen en otras ubicaciones y tal. Entonces, como pueden ver, si nos vamos al búnker, tardamos 12 minutos. Y si nos vamos a la casa de Kill Bill, tardamos 13. Entonces, aquí tenemos dos opciones. No, mentira. Tenemos una sola. Nos vamos a ir porque les iba a decir que podían guardar las cosas en el búnker. Lo que vendría a ser el... El roble. Pero no, lo vamos a guardar aquí. Porque total, siempre y cuando lo vayamos a buscar medianamente rápido, la casa no tiene por qué reiniciarse ni nada. Entonces, esta casa debería estar rota. Y yo ahora, como les digo, no sé si podremos bañarnos en la ducha del vecino. Sería genial. No veo por qué no. No veo por qué no podríamos bañarnos en... En el supuesto juego realista de Kefir. Entonces, a ver, vamos a buscar la casa de este muchacho. ¿Por qué no está rota? ¿Hicieron la...? No, sí, sí. Ah, está rota acá. Había entrado por aquí. Bueno, podemos apreciar que no tenemos ducha aquí. No jodas que este bot no tenía ducha. Qué bot muy grasa. La otra parte sí está por aquí. Yo le había hecho un agujero acá. Eh... Pues no. No tiene ducha. Una caja. Esto yo lo había dejado aquí. ¿Por qué no me llevé estas cosas? A ver si tiene agua. Joder, eso es algo con lo que tienen que tener cuidado. Tiene agua. Perfecto. Ya sabemos que aquí tenemos agua porque yo no traje. Eso de darle hachazos ahí a las cosas, tienen que tener cuidado. Como ya no sale el cosito en el piso, ¿no? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer como primera instancia es agarrar este cofre. La verdad que en realidad me gustaría más aquí en la granja. Los huertos ahora son así, en estilo cofre. Esto es nuevo. Vamos a dejar esto, que de momento es como lo más valioso. Y listo, y nos vamos a ir. Entonces, lo que vamos a hacer es comer un poco. Perfecto. Aunque pudimos dejarlo acá y esto iba a ser más corto, ¿no? No teníamos que ir hasta allá, pero bueno. De última los moveremos de lugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a la zona, ¿no? Y como ya salimos de ahí, se va a ver reiniciado y vamos a volver a tener lo que vendrían a ser los dos troncos de roble. Entonces, yo ahora voy a hacer un cortecito mientras corro hasta la zona, así no hago vídeos tan largos, ¿no? Entonces, le damos a correr y voy a hacer un cortecito. Bueno, aquí estamos. Y decirles que, la verdad, no les voy a mentir, lo tenemos jodido porque estamos sucios, la verdad. Lo tenemos jodido. Pero claramente, en algunas oportunidades, esto puede ser más fácil, ¿no? Decirles también. Este, como ven, sí. Estamos bastante en la mierda porque apenas entremos nos van a bombardear. Y ahí viene otro escupidor, ¿no? Como para no perder la costumbre. Nos están escupiendo más de las veces que deberían. Pero bueno, por lo menos se están matando entre ellos. Este, como les decía, si ustedes ya tienen la moto, deberían de pasar de hacer esto, la verdad. Y directamente preocuparse por arreglar el generador e ir a la zona nueva. Porque en la zona nueva nos vamos a estar trayendo aproximadamente, este, lo que vendría a ser unos 40, 60 y hasta 80 robles. Y aquí nos podríamos llegar a llevar eso, pero con mucha inversión de tiempo, ¿no? Allí, pues, va a ser mucho más sencillo. Incluso, este, ¿qué nos está siguiendo ahí? Joder. Bueno, vamos a dar la vuelta. Como siempre, aquí ubicamos el primer árbol de roble. Ya sabemos dónde está y vamos a ir buscando el segundo. Vamos toda la vuelta y buscamos el segundo. Este, joder, ahí nos sigue otra cosilla para variar. Es otro escupidor. Vamos a ir pegándole de paso. ¿Dentrás nos sacamos un lobo? ¡Un lobo! Ustedes saben, bueno, los que me conocen hace más tiempo saben que los lobos son como una... Son como mis némesis. Ahí está, puesto el lobo. Este, ¡ay, Dios! Nos siguen muchos bichos, la verdad. Como ven, la zona roja está muy difícil últimamente. De verdad. Y no es porque esté sucio, ¿eh? Que quede claro. Pero si no que yo ya he venido en otras ocasiones. Y sí, está de la mierda. Sinceramente. Como ven, ahí nos sigue una cantidad. Y ahí tenemos el otro árbol, ¿no? Entonces, lo malo es que ahora cuando nos salgamos y volvamos a entrar, seguramente la misma cantidad de zombies nos esté siguiendo. Entonces, yo creo que voy a hacer esto una vez más. Y directamente me voy a ir a bañar y voy a volver. Total, yo no tengo apuro. Una vez que el vídeo quede grabado, me tomaré... Mi trabajo, ¿no? Para... Para hacer esto yo tranquilo. Lo que vamos a hacer también es... Oh, joder. Nos falta una venda. Estamos jodidos. O sea, nos falta una tela para poder hacer más. Pero bueno. Entonces, yo creo que ya los que son más adispados ya lo van pillando, ¿no? Lo que vamos a hacer es venir, talar los dos árboles de que hay. Vamos a la casa de Gilville, o como se llame su amigo. Y nos vamos para reiniciar, ¿no? Lo que viene a ser el área y que nos vuelva a salir el roble. Y también nos vamos a guardar. Es muy importante que lo guarden ahí. Y más si van a hacer esto muchas veces. Porque puede ser que en alguna de las veces venga el grande o venga un bot con vinotes. O viro, ¿vironés? No me acuerdo. Nunca me acuerdo de lo que me llamo. Este, y los mate. Y si pierden una buena cantidad de roble, créanme que se van a querer golpear los testículos con un martillo. Entonces, o las vaginas. Si es que tienen el lápiz del útero. Este, entonces es muy importante que lo dejemos ahí. Y antes de irnos, como ven que no nos queda mucho más lejos. Vamos y lo retiramos, ¿no? Este, otra cosa que también les puede servir es cuando van a retirarlo. O si les sobró hacha, directamente la dejan ahí. Entonces a la próxima en vez de traer dos hachas, traen una. Y ahí van como economizando un par de viajes. Como les digo, esto va a ser para jugadores que necesiten el roble para hacer el horno. Que es por lo que necesitamos el roble. Sepan que para hacer el horno van a necesitar este, lo que sería 60, ¿60 eran? Sí, 60 trocitos o como sea que lo llamen. Como son troncos, ¿no? 60 troncos de roble. Y conseguimos dos por mapa. No, perdón, cuatro. Cuatro por mapa. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta. Aquí nos vamos a situar aquí, cerca de este. Y ya vamos a empezar a pegarla a este. Bueno, estamos un poquito en la mierda. Acá no, no me quiero morir, la verdad. Bueno, por suerte esa abominación nos va a ayudar bastante. Uy, 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 mierda, me pegaron todos juntos. Vamos, macho. Terminamos, chiste. Perfecto. Como ven, está difícil pero no imposible. Tengan en cuenta que estoy desnudo y con un bat. Vamos a decir, si ustedes vienen un poquito más armados, van a tener un poquito menos de problema. Ay, 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 ay. Perfecto, joder. No vamos a tener que enfrentar a otro escupidor que vino acá también como para que no nos olvidemos de él, ¿no? Entonces, iba a buscar la tela pero en realidad primero voy a cortar el roble. Tu inventario está lleno, hijo de puta madre. Bueno, ahí está. Y después vamos a ir a buscar el del otro lado que seguramente tengamos que jalarnos a un montón de zombies más que nos van a perseguir. Entonces, ahí tenemos el roble. Nos vamos a llevar también... Oye, 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 como ven, tiene un machete y ropa. Entonces, nos vamos. Porque obviamente nos va a dar por el traste. Vamos a entrar a buscar el otro, ¿no? Entonces, aquí también ustedes, esto va a jugar en cómo lo vayan viendo ustedes. Si ustedes de repente ven que la cosa se pone seria, ya se están quedando sin comida. Créanme, yo lo he hecho esto y me he llevado 20 de roble. O sea, me llevé 20 de roble en 5 veces que vine, ¿no? Eso es el grande, como ven, miren, es el grande. O sea, que ya nos tenemos que ir prácticamente. No llegamos. Yo he intentado ir, pegarle un golpe, ¿no? Al, ya saben, le das un golpe al roble y te vas del mapa. Le das un golpe al roble y te va. Y sí es posible hacerlo de ese modo. Pero tenemos una muy alta probabilidad de que nos pegue. Y luego tenemos que hacerlo 6 veces. Dice, porque hay que pegarle 6 veces al roble, entonces hay que entrar y salir, entrar y salir, dolor de bola. Entonces, yo voy a dejar el vídeo aquí y lo que voy a hacer es directamente irme aquí a lo de Killville. Y llevarme ya el coso que guarda acá. Me voy a ir con estos tres, que por lo menos me saqué un tabloncito. Y lo haré luego cuando me pegue una ducha, ¿no? Y lo haga más tranquilo. Entonces, decirles que está difícil, sí, está difícil. No les voy a mentir. Imposible, no. Imposible, no. No, tengan en cuenta que es un juego difícil. Este es un juego difícil. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes siempre presente. Van a tener que hacer esto varias veces. Y es que, en realidad, es que tienen que hacerlo simplemente lo que vendría a ser unas... Si necesitamos 60 y nos vamos a llevar de a 4. Yo también es matemática, ¿no? Tenemos que hacerlo aproximadamente unas 15 veces, tal vez. 15 veces y ya podríamos crear el horno. Y una vez que tengamos el horno, esto ya no va a estar tan difícil, ¿no? Vamos a decirles. Porque, en realidad, de momento, lo único importante que nos piden los cosas de roble es el horno. Porque con el horno vamos a hacer las placas de acero. Entonces, igual estamos un poquito jugados porque hay veces que sale... A ver, a mí no me ha salido, pero me han dicho que sale lo que vendría a ser cobre en la zona roja de piedra. A mí no me ha salido, la verdad. Pero hay gente que dice que sale, entonces... Pero si no es así, si no sale, aún así, para poder crear el lingote de acero, van a tener que desbloquear esta atalaya para poder encontrar lo que vendría a ser las zonas mineras de la nueva sección. Que son las que van a dar, no, obviamente, el cobre. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de decidir si hacen este método de farmeo de roble o directamente se apresuran para hacer el generador y ya desbloquean la otra zona. Decirles que para hacer el generador a mí me falta una llave de esas inglesas, las que me costó un huevazo conseguir para el banco del armero. Y ya me lo hago, así que posiblemente mañana ya les traiga lo que vendría a ser un vídeo desbloqueando la atalaya e inspeccionando un poco en las zonas nuevas. Así que bueno, hasta aquí este método de farmeo, ya saben, tienen que ir y volver. O sea, vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. El mecanismo sería este, se los dejo ilustrado. Ilustrado, ¿no? Mejor imposible. Es más, tenemos aquí lo que vendría a ser, ¿cómo es que se llama? La miniatura, ¿no? Entonces, con este método cicloquímico, ¿no? Ustedes van a poder conseguir el roble a bajo costo, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, la verdad. Y decirles que les recomiendo este truco. Bueno, este método que es lo que yo estoy haciendo. Y nada, espero que a ustedes también les sirva hasta que puedan conseguir lo necesario para desbloquear la zona nueva. A no desanimarse, chicos, que cuando desbloqueen la zona nueva vamos a tener un montón de cosas para hacer. Como les dije, el juego no es malo. El juego simplemente es difícil. Y está perfecto. Porque al menos yo, como un consumidor de muchos juegos, me da por las bolas en esos típicos juegos que al otro día ya tenés todo. Eso significa que está bien lo que hace Kefir. Que por ejemplo, lo que hace Kefir, con lo que hace Kefir me refiero a ponerte, por ejemplo, esto aquí. Que tú te lo pones en la casa de plomo. Y que aparte no está bien especificado porque la descripción de esto tendría que decir. Te permite iniciar la construcción de un vehículo todoterreno. Para que tú no te creas que con estos pocos materiales ya directamente te dan un vehículo. Pero bueno, esas cositas no están bien. Y ya sabemos que no están bien. Y bueno, es cuestión de apañárselas. También decirles que como pueden ver, para hacer esta nueva piel que la vamos a necesitar casi sí o sí para lo que vendría a ser la zona nueva. Vamos a necesitar, ahí tenemos 25, 35. O sea, tenemos aquí, tenemos 20 y 25. Tenemos que matar 45 zorros, tenganlo en cuenta. 45 zorros. Entonces, aquí vamos a tener dos opciones. O formiamos zorros como si no hubiese un mañana para crearnos varios de estos equipos. Porque claramente se rompen, no son indestructibles. O directamente cuando vayamos a la zona nueva vamos a tener que ir con armas para que no nos destruyan este equipo nuevo. Los zombies. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en un video de mañana o pasado cuando ya yo pueda ir y pueda hablarles de una forma empírica, ¿no? Porque ahora estamos especulando. Así que listo, poco más que decirles. Hasta aquí el video de Last Day con este método. Y espero que les sirva la verdad. Así que un saludito y los dejo en el panda. ¡Suscríbete al canal!